¿Qué es el mundo a través de los sentidos? Son esas personas que te dicen, ¿qué pasa? ¿no lo ves claro? Que cuando cierran los ojos te dicen, sí, mira, Emilio llevaba una camisa azul. No, son personas que recuerdan, cierran los ojos. Yo soy muy visual y, por ejemplo, cuando voy a un examen, cierro los ojos y digo, eso está en la página izquierda, arriba, ahí esto es. Y yo, todos mis apuntes son con dibujitos. Y a la gente le gusta, me dicen, pásamelos y digo, es que no los vas a entender. Porque si, por ejemplo, estoy, el niño lento, pues pongo un niño y una tortuga. Pero yo cierro los ojos y yo veo mi, y digo, el niño es lento. ¿Entiendes? Soy muy visual. Los niños auditivos son los que necesitan escuchar, son los que recuerdan perfectamente cuando lo dijo, si lo dijo antes, lo dijo después. Yo te puedo decir, sí, yo lo he oído, pero no sé cuándo. No soy tan auditiva. Pero sí necesitan que se les cuenten las cosas, que les pongan música, les gusta. Y los kinestésicos son los niños que les gusta tocar todo, que necesitan experimentar, que necesitan el tacto. Y nosotros tenemos que llegar a todo el mundo. Yo, cuando hago presentaciones, que también trabajo en hacer presentaciones efectivas, con gente de la banca, con médicos, con todo tipo de gente, de hecho, con economistas, con ingenieros. Siempre les digo que cuando haces una presentación tienes que llegar a todo el mundo. Al que es visual, con un apoyo visual, pero no solo llenes de letras. Es decir, es un apoyo visual. Si es auditivo, es contarte todo lo que tú estás viendo con los ojos, yo te lo voy a contar hablando. Y si os fijáis, yo he pedido el espacio para moverme. Porque el que necesita movimiento, al verme moverse, está como, mira, ya hay alguien que se está... Yo no me puedo mover, pero hay alguien que se va moviendo. Nos faltan dos sentidos, que son el gusto y el olfato. Que quizás sean los que menos información nos den para el día a día, para el trabajo, pero os aseguro que son los más intensos. Si os fijáis, cuando a veces entras en un sitio y haces... Y te transporta cuando eras pequeña, dices, esto huele a casa de mis abuelos. Es una sensación tan intensa, simplemente con un olor. Y dices tú, ¿dónde estarán mis pobres abuelos? Ya, ¿cómo puede oler a esto? O pruebas una comida y dices, uy, esto lo hacía mi madre. Y te transporta, también te puede transportar algo malo, pero son muchísimo más intensos que esto. Es decir, que cuando diseñamos nuestras aulas, tenemos que tener en cuenta que todos los sentidos influyen a la hora de diseñar nuestros espacios. Sobre todo, muchas veces en las aulas, y a mí, no sé cómo serán vuestras aulas, ni estoy criticando. Simplemente digo, a mí personalmente, me molesta cuando empiezan a colgar información así, 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 una encima de otra. Porque lo único que estamos haciendo es dar demasiada información y al final, lo que le pasa a nuestro cerebro es que tiene tal avalancha informativa que desconecta. Y todo lo que decimos, no, no, es que le voy a pegar aquí esto, y esto, y esto, y esto. Es muchísima información. Igual que a nosotros, os decía, cuando a ti te ponen un PowerPoint y te empiezan a poner letras, 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 letras. Y de repente dices, Dios, me he ido, me he ido. ¿Por qué? Porque tu cerebro está recibiendo tanta información que desconecta. Y con los niños nos pasa igual. No les, o sea, yo entiendo que a veces queremos que aprendan de todo. Y son esponjas, y mira todo lo que aprenden. Ya, pero vamos al pasito, vamos suavecito. Que lo van a aprender, pero poquito a poco y con orden. Y sobre todo, tenemos que plantearnos a la hora de diseñar un espacio. Muchas veces pasa, en los baños se ve más. Que tú entras a un baño infantil y te ves tú en el espejo y dices, aquí ninguno, y yo soy bajita, ¿eh? Dices, aquí ninguno se está viendo. Entonces, muchas veces, toda esa información también la tenemos que poner a su altura. Porque no vemos lo mismo los adultos que los niños. Mientras unos ven la paloma, otros ven unas letras que ya ves tú. A lo mejor no nos interesa. Si estáis con cero o tres años, nosotros una vez estábamos y estaba un bebé ahí. Y uno de los niños fue el que le dijo, oye, ponerle la tortuga en el techo que no la ve. Y dices, ¿qué razón tiene? El bebé tú lo tumbas y está así y el techo blanco. Y tú le has puesto toda la información aquí de los colores, la tortuga verde, la manzana roja. Y el bebé así, y dices, pues qué razón. Y dices, vamos a poner... Entonces, tenemos que pararnos a pensar desde su altura qué información le damos, cómo se la damos y cómo se la presentamos. En otro artículo que me leí de un profe de secundaria, que había estado en infantil dos o tres meses haciendo unas prácticas, dijo que se había dado cuenta y le había servido mucho el que al ser los niños tan bajitos, como nos agachamos para mirarles a la cara, ya te estás poniendo a su altura. Ya estás bajando, ya estás bajando el nivel de vocabulario y estás viendo todo. Y cuando tú te agachas y ves, pues ves de dónde ven ellos. Entonces, eso es súper importante a la hora de diseñar los espacios. Entonces, es decir, voy a poner aquí toda la información del rincón de escritura y les voy a poner todas las canciones. Pues a lo mejor ahí arriba les cuesta mucho, o las pizarras muchas veces están puestas... Es que yo tengo que escribir. Y dices, ya, pero es que los que tienen que aprender son ellos. Y nos las ponen a nuestra altura. La participación. Cuando diseñamos un espacio, que era lo que estábamos hablando antes, no es que venga alguien y nos diseñe el espacio. Tampoco es que nosotros como maestros, lo ideal sería llegar y con nuestros alumnos, en septiembre, esa primera semana, ir diseñando la clase, cómo nos movemos mejor. Cada año es diferente. Y si viene un diseñador y nos la pone, ese año genial, porque los niños han dicho esto. Pero el año que viene, no son los mismos niños. Entonces, lo ideal sería que nosotros, con nuestros niños, diseñemos cada año nuestros espacios. Incluso al ser flexibles, podemos ir cambiando. Si esto no nos funciona, porque has puesto un rincón en un sitio donde no se sienten ellos a gusto, se puede cambiar. Cuando te hacen el diseño de un aula de infantil, que te lo dan todo muy bonito, te dicen aquí está el rincón de matemáticas, y te ponen la estantería, esos planos que nos hacen los arquitectos tan chuli, normalmente en infantil tenemos mesas redondas, y te ponen las cinco sillas, y te lo ponen así muy bonito. Y esto os voy a contar una historia que me pasó. Así está muy bonito, y dices, vale, lo compro. Pero, ¿qué le pasa a esas? Que tienen cuatro patas. Es decir, que lo que caben son cuatro sillas, no cinco. Entonces, esta es la historia de Bruno. Todos los días, cuando llegábamos, y llegaba la hora de recoger, decíamos, venga, a recoger las sillas, y la lógica del niño es empujar la silla, pero vamos, que si la puede pegar, si la puede pegar, mejor que mejor, pero vamos. Y Bruno era despistado, y era el último que cogía la silla. Y todos los días, todos los días, la pelea de Bruno, de equipo en equipo, a ver dónde metía la silla. Y siempre, no encontraba sitio, tenía pata. Y ya, en una asamblea, hay que buscar una solución a la silla de Bruno. O sea, yo no me puedo ir todos los días a las cinco de la tarde, angustiada, que me tengo que pelear con Bruno, porque la lógica es, Bruno, pues levántate antes, sé primero, corre, y la metes, y así ya. Vale, vale, así, otra vez, Bruno con la silla, y además que como no la levantan, la silla de Bruno. Y en la asamblea, fue el mismo Bruno que dijo, que cada uno tenga su pata. Y te quedas así y dices, que cada uno tenga su pata. Claro, yo creo que la lógica de él era decir, que cada uno se pelee con su pata, y ya en vez de decir, oye, Bruno, la silla, diga, oye, Bruno, la silla, María, la silla, y que cada uno esté empujando contra la pata. Pero eso, lo que nos hizo pensar fue que Bruno tenía razón, que al poner cinco patas en una mesa, iban a entrar las cinco sillas en su agujero. Y para que veáis que es verdad, llamamos donde habíamos comprado las mesas, a ver si nos podían poner una pata más en cada mesa, y los niños empujaban la silla tranquilamente hasta el fondo. Es decir, que muchas veces las soluciones a nuestros problemas nos las dan ellos. Y la participación en el diseño, si es de todos, vamos a estar todos más a gusto. Por eso es diseñar para todos y entre todos. ¿Qué le pasó a Bruno? Que nunca más tuvo problema con su silla. Y se integró perfectamente con los demás niños de la clase. Y para mí ya no era el sufrimiento de llegan las cinco de la tarde y viene la silla de Bruno.